¡Ponme la por! No lo pude evitar Esa zorra me quería dejar Cacho mierda te vas a enterar No hay un cerdo, te engañan Sin braga, sin pensar Busco una servicial Me repitan, manden, le oigo mal No hay un cerdo, te engañan Sí, sí, machote, cinco estrellas Se creerá que esto es un crack Pillo una vez, vive con mamá Quita la play y vete a cenar ¿Qué tal un juicio ya? Y ostracismo al final El delincuente eres tú No hay un cerdo, te engañan Ha llegado algo así Ahora prueba tú A decirles ya Que no envíen más Dios, que paciencia Eso incluye mujeres famosas Johansson y demás Sus vidas no son para ti Te da un telelet Y has quedado pasmado A mis problemas no eres solución Mi vida no es tu porno Asúmelo Si no es pa' ti tan solo bórralo Hey, humillante en follar ¿De qué vas, chaval? Explícame, te escucho, suéltalo Si lo hace él Queda como un playboy Y ella una guarra No se respetó La Virgen Escúcheme, señor Es mi intimidad Súperalo Me das igual No hay un coño tan No hay un coño tan genial No hay un coño tan No hay un coño tan genial No hay un coño tan genial No hay un coño tan genial